...cuerpo de fuerzas de seguridad del Estado y prueba de ello está que tenemos esta segunda detención en marzo del 2023. Pero aquí es que ya no es la reincidencia directa que tenemos de los hechos de diciembre de 2020, sino que aquí se establecen algunos parámetros más. ¿Por qué? Porque aquí ya se establece cierta organización. Aquí hay una vivienda en Tetuán, que es en la calle de La Palma, donde es el origen de todo este foco. Él es meramente transmisor, o dicho de otra manera, o lo que utiliza es el tráfico de estupefacientes directamente a través de dos viviendas que tiene él en la calle de Espíritu Santo. Y, perdón, primero en la calle Teruel, el segundo en la calle de Espíritu Santo, en Malasaña y en la calle de La Palma número 4. Entonces, aquí realmente lo que nos estamos encontrando es en la connivencia con otras personas donde se pudiera también investigar el hecho de organización criminal que en este momento no se plantea. Estoy hablando de la segunda detención. En la segunda detención solo es...